Bueno, las matemáticas no son matemáticas, las matemáticas son lenguas, ¿vale? Hay formas de expresar las cosas matemáticamente que son notación. Esto, por ejemplo, se puede expresar así. Y es exactamente lo mismo. Entonces es un problema de cambiar de un lenguaje a otro. De forma de expresar, no es un problema de matemática pura, es un problema de simbología. Yo puedo expresar raíz de x como, tú sabes que aquí hay un 1 y que aquí hay un 2. Sabiendo eso, tú puedes expresar esto como x elevado a 1 medio. Es decir, todas las raíces se pueden expresar como potencias, ¿vale? Todas. Entonces, como te ponen aquí algunos ejercicios que son cambiar y expresar en forma exponencial, ¿vale? Por ejemplo, te ponen raíz cuarta de x elevado a 5 elevado a 2. Pues tú solo tienes que saber que esto lo puedes escribir así. Tú puedes escribir raíz cuarta de x elevado a 5 como x elevado a 5 cuartos. No es ni difícil ni no difícil, ni complicado ni fácil. Es otra forma de expresarlo. Y por las propiedades de las potencias, cuando uno está a lado de otro, ¿qué se hace? Pues entonces esto sería x elevado a 10 cuartos. Que si quieres lo puedes simplificar y te queda x elevado a 5 medios. O, si lo pones otra vez en forma de raíz, sería raíz cuadrada, que no se pone, de x elevado a 5. Es un juego. Lo pasa esto, opera y luego lo pasa esto. Raíz cuadrada, que no hace falta ponerlo. De raíz cúbica de a elevado a 12. Esto sería como raíz cuadrada de a elevado a 12 partido 3, ¿no? O, a elevado a 12 partido 3 elevado a 1 medio. La raíz cuadrada es lo mismo que elevado a 1 medio. Y ahora se multiplican los exponentes. A elevado a 12 tercios por 1 medio. Si lo haces, te da a elevado a 2. Y te pueden hacer lo contrario. Te pueden decir, mira, te doy esto. 5 elevado a 2 tercios y quiero que me lo expreses como raíz. Sería raíz el número de abajo aquí y el número de arriba como exponente. ¿Vale? Luego, te ponen este. 64 elevado a 5 partido 6. Y te dicen que lo calcules. ¿Vale? Para calcularlo, tengo que hacer 2 elevado a 6 elevado a 5 partido 6. Tengo que factorizar el número. Primero factorizar. Sí. Expresar en forma de raíz, que es el paso previo, sabiéndolo, para calcular algo. Aquí ya sabes que esto se multiplica. Y queda 2 elevado a 5. ¿Vale? Y te lo pueden poner tan complicado como quieran. Calcúlame. 32 elevado a 2 quintos. Esto es 2 elevado a 5 elevado a 2 quintos. Se multiplica y queda 2 elevado a 5 por 2 quintos. 10 entre 5, 2. Esto es 2 al cuadrado. Esto es expresar potencias como raíces y viceversa.